Bienvenidos a Metrópolis, ¿cómo están? Nosotros listos para empezar el programa. Les cuento que tenemos notas de exposición, de música y de arte. Un programa para no perdérselo. Metrópolis empieza así. Con mucho éxito se realizó la Ruta del Arte, una propuesta increíble donde tuvimos la posibilidad de conocer y descubrir diversas galerías y exposiciones. Una manera diferente de recorrer la ciudad. Mi nombre es Jaime Giga, soy director de Bruno Galería y aquí le presentamos la Ruta del Arte. Bueno, en este caso la Ruta del Arte ha tratado de aglutinar diferentes galerías y espacios alternativos para que el público pueda visitar y ver obras de artistas jóvenes. Estamos presentando 18 cuadros, 12 de ellos son exactamente sobre el muro de Berlín, algunos otros son de antes del muro de Berlín y otros de arquitectura post la caída del muro de Berlín. Las técnicas que he utilizado son óleo y acrílico. En realidad el trabajo, cada trabajo es único. Me parece que trabajo series muy de vez en cuando. Las experiencias que tengo son distintas y eso se refleja en mi trabajo. Puedo trabajar algo muy tipo ilustración y el otro tipo más expresionista, más acción, más suelto, más pintura, más pictórico. Y puede ser también muy rígido. Pueden visitar nuestras páginas de Facebook, tenemos el de Bruno Gallery, Bruno Gallery Perú y Jaime Giga. En ambos tenemos álbumes donde se presentan las obras, libros y discos que tenemos. Y para aquellos que no sepan qué hacer en estas vacaciones, les cuento que el Centro Cultural Británico nos ofrece diversos talleres, algunos vinculados con la naturaleza, con el arte y otros muy originales como el de creación de superhéroes. ¿Qué tal amigos de Metrópolis? ¿Cómo están? Soy Isabel Aro y queremos compartir con ustedes todos los talleres de verano que tenemos aquí. Bueno, el objetivo en realidad es proficiar en los niños ese gusto por las artes. No como entretenimiento, sino más bien contribuir con enriquecerlos en su formación. El taller se llama Manos a la Tierra y lo que vamos a hacer es trabajar con la tierra, las plantas, vamos a aprender a cultivar nuestra comida, cultivar hierbas y después a preparar cosas, hacer experimentos desde tintes naturales hasta plantas medicinales, remedios, sorpresas, todo. Nosotros consideramos que con la ciencia sí se juega, se puede jugar con la ciencia, se puede hacer una ciencia divertida, pero la ciencia divertida es mucho más divertida con los niños. Por eso es que nosotros elegimos siempre de una edad bastante pequeñitos, de 5 años a 11, 12 años, para que vengan en un taller de recreativo, de física, química recreativa, conocer los principios fundamentales de la ciencia. El día de hoy hemos estado jugando con dos temperaturas. Primero con la temperatura del hielo seco, que es aproximadamente en menos 60 grados centígrados, y luego hemos jugado con la temperatura del nitrógeno líquido, que es alrededor de menos 170 grados centígrados. Los niños han podido experimentar esas diferencias de temperaturas, que es lo que ocasiona una diferencia de temperaturas por un lado del hielo seco y por otro lado del nitrógeno líquido. Bueno, amigos de Metrópolis, ya saben, están invitados y pueden matricularse desde ahora hasta el 6 de enero. Es momento de hacer una pausa, pero no se muevan, porque regreso para conversar con Patricia Loaiza, quien me presentará su última producción musical, Mi Flor de Loto. Cada uno de mis sentimientos por ti. Te miro con sonrisa de complicidad.